Lucha, lucha, lucha guerrera, rompe cadenas, te va a matar Lucha, lucha, lucha guerrera, da bienvenida a tu nueva libertad Ya no aguanto ni un segundo más, verás Esta carta que te escribo es el final No lograrás golpearme nunca más, jamás Ahora, ahora, voy a echar a volar ¡Esca! Tu obsesión de quererme controlar Acabo con mi paciencia de verdad Mira cómo voy, mira cómo me voy Mira cómo estoy, mira qué fuerte soy Ya no volverás a verme más Tanto tiempo con terror Cuántos golpes aguantando el dolor Tanto tiempo sin poder disfrutar De la vida y de mi libertad Lucha guerrera ¡Ey, ey, 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 ey! Tanto tiempo con terror Cuántos golpes aguantando se acabó Tanto tiempo sin poder respirar Lucha, 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 lucha guerrera Rompecadenas te va a matar Lucha, lucha, lucha guerrera ¡Dale a la bienvenida a tu nueva libertad! Lucha, lucha, lucha guerrera Da la bienvenida a tu nueva libertad Lucha, 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 lucha Lucha guerrera Lucha, lucha Lucha, 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 lucha Lucha guerrera Lucha, lucha No te lo vienes, es qual-traumenex No te lo vienes, es your best Lucha, 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 lucha 朝 Hey, hey Hey, hey Hey, hey Oh, oh Una más, una más Hey, hey Una más, una más Hey Una más, una más Oh, oh Y una más, y una más, y una víctima más Y una más, y una más, y una más Y una víctima más, y una más Chantanita Herrera Chantanita Herrera Chantanita Herrera